¡Échame esta voz! ¡Sol! 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 Vamos a poner señores el tema el tema del entero para todas las mujeres guapas que pasen los jerseys esto es el espectáculo llamados Chimilas Boys ¡Sol! 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 ¡Echame esta voz! ¡Hame Chimilas! ¡Salud! 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 ¡Échame sabor! ¡Vamos allá! ¡Aperoto chulo tema! ¡Sí señor! ¡Vamos allá! ¡Se llama Doris y corazón! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos allá! ¡Echame sabor! ¡Come! ¡Llevo! ¡Me voy a llorar! ¡Así se llama! ¡Así voy aazar compas! ¡Juro! Puro, 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 puro. Qué no me ayuda, muy chiquita, muy chiquita. Como tú, no hay que hacer. Que no valen, que no valen, que no valen, que no valen. Amores sin sentimientos, no valen nada. Vamosson la. Amores sin corazón. Cantar, cantar. Clic en la mano, favorecer. Assiste miini- heightened ahorita. Amores sin corazón. Quién lleva a boca, si Maximil FUCKUDA! Que no valen, 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Enconectamos! ¡Derrubamos! ¡Derrubamos! ¡Era! ¡Ale! Bueno, pues, barrios y galleros, señores, hasta lo próximo, no les decimos un adiós, sino un hasta luego Eh, bueno, pues, poco a poco vamos, desastos, yo no, comeré tu larga, a ver, señora de allá